Escasez de agua se agravó este año, afirman en colonias de Pachuca. Habitantes del río de la Soledad, Pedregal de las Haciendas, Colonia Guadalupe, Ciudad de los Niños y la calle Fernández de Lizardi, en Pachuca, acusaron que la escasez de agua se ha agravado durante poco más de un año, que la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, CACIM, borra sus reclamos en redes sociales. Asimismo, señalaron que cuando se realiza el tandeo de líquido. Asimismo, señalaron que cuando se tandea el líquido, no llega con presión suficiente para llenar los tinacos. Los inconformes añadieron que ante la falta de agua que se ha extendido hasta por un mes, la recepción de pipas es solamente un paliativo. Además, indicaron que cobran 1.500 pesos por cada casa, sin posibilidad de compartirla entre vecinos. Con información de Galilea Monroy.